En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra, poco salía a las ciudades Bonita estaba su chata, estaban recién casados Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo Manuel encilla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su prieta, con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata, qué jugada del destino A ver si se acuerda la rancherada Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulas No se refería a la yegua Y esas sí son Manuel le dio vuelta al potro Y el otro sacó pistola Juárez herido de un brazo Y el otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Ay, 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 ay Eso Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los sicón sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su prieta Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra Ya no baja a las ciudades Yo con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa ¡Como dice!